MIRLOS Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría ¡Eso es su corazón! ¡Suscríbete al canal! Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero